Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una tarde más al Ateneo Riojano. Precisamente en una tarde especial también para nosotros, porque retomamos después del parón del verano y de octubre este ciclo de conversaciones en torno al Ateneo, que básicamente lo que han pretendido durante las sesiones que hemos tenido todo el año ha sido ir recuperando de alguna forma las diferentes historias, vivencias y puntos concretos de estos 100 años de historia del Ateneo. Estuvimos revisitando figuras importantes, también tuvimos una charla con los expresidentes y ya de nuevo en este curso 23-24 nos faltaba, digamos de alguna forma, una de las principales patas del Ateneo Riojano, que es precisamente la gente que se dedica a hacer cultura en nuestro logroño y que tiene desde hace muchos años su sede de alguna forma radicada aquí en el Ateneo, un espacio por todos conocido, polivalente, que puede acoger multitud de actos. Y de hecho las personas que aquí me acompañan atestiguan precisamente toda esa multitud de actos que se pueden acoger en el Ateneo, tanto a nivel cultural y también a nivel social. Por un lado voy a pasar a presentar ya a quienes me acompañan en esta tribuna y después les daré la palabra para que vayan contando un poco sus experiencias y todo lo que consideren. Tenemos a Jesús Vicente Aguirre, él viene en representación propia, pero también de La Barranca, que se ha dedicado durante muchos años y sigue haciendo muchas de sus actividades aquí en el Ateneo y que tienen que ver sobre todo con la memoria histórica. También, cambiando del tercio histórico al literario, tenemos a Ángel Matute, también aquí a mi derecha, que es el coordinador del club de lectura El color de la mirada, que también hace muchas de sus sesiones aquí en el Ateneo y que trae a grandes escritores y escritoras de la literatura actual en español. Siguiendo un poco con la estela de los libros, la literatura, el teatro, tenemos aquí a mi izquierda a María Jesús Ademiera, que ha formado parte de varias juntas directivas del Ateneo y sabe lo que cuesta estar aquí y siempre se está mejor en muchas ocasiones de público más que aquí. Pero bueno, se maneja muy bien en ambos espacios y siempre trae actividades muy interesantes en torno al teatro, a la poesía y a la literatura. Y por último, en el tercio también cultural pero histórico, tenemos con nosotros a Samuel Lalinde, que es el coordinador del ciclo de historia de Egipto. Él nos dirá ya, porque yo he perdido la cuenta, los años que lleva haciéndolo y que mes a mes nos va desgranando toda la historia de esta gran civilización egipcia. Así que hechas esas presentaciones de rigor, como decía, voy a pasar la palabra a cada uno de ellos lanzando en primer lugar esa pregunta que puede derivar después en otras muchas y así lo espero en una conversación a cinco entre los que estamos aquí. ¿En qué momento, por qué se elige en cada caso concreto el Ateneo como punto de referencia para hacer esas actividades y cómo después van evolucionando, cómo os habéis encontrado? Bueno, pues un poco, poquito a poco, ir contando estas vivencias. Pues gracias Jesús, hola a todos. Un honor, como siempre, participar en Samuel, María Jesús, Ángel y yo mismo. Bueno, que como yo mismo, empezaría diciendo que desde que el Ateneo reabre sus puertas, cuando es posible, pues soy una de las personas que se acercan a este Ateneo, porque no solo porque entonces tampoco había tantas actividades como hay ahora, antes lo comentábamos, ¿no? sino porque además era el Ateneo. El Ateneo reojano para mucha gente ha sido muy importante por su historia, por su pasado y la verdad es que una vez que retomó el camino, empezó, igual no fuimos capaces de ver hasta dónde podría llegar y ha llegado muy lejos. Y sobre todo sigue su camino y en ello estamos embarcados un montón de gente. Yo a nivel personal aquí he presentado libros, he presentado a cantantes, compañeros, aquí ha estado La Bordeta, aquí ha estado Quintín, aquí ha estado Jorge Carbonell, aquí hemos cantado, aquí hemos hecho de todo. Y luego, de forma importante, lo decía Jesús, desde la Asociación de la Barranca, más allá, lógicamente, de cuidar el espacio que está, como sabéis y sabemos todos, en Lardero, las actividades culturales en un 90%, las hemos hecho siempre en el Ateneo porque hemos considerado que es algo como nuestra casa. Somos socios como asociación, aparte de que yo lo sea, evidentemente, como persona, pero como asociación somos socios del Ateneo. No es el momento, seguramente, y aquí porque todos sentimos lo que es el Ateneo, pero sí me sumo, como nos sumamos todos, a esa llamada continua del Ateneo para conseguir que el Ateneo siga adelante con más gente y que se atraviese de la mejor manera estos problemas actuales, pues, económicos, porque si algo y alguna institución lo merece aquí en La Rioja es, evidentemente, el Ateneo. Yo os digo que nosotros hemos hecho actividades que hemos llamado la Barranca en abril, la Barranca en noviembre, las hemos hecho la mayor parte aquí. Y aún hace poco presentábamos un libro. Acabo de reservar algunas fechas para enero para seguir presentando libros que tienen que ver con esa memoria histórica, esa memoria democrática, la que me obliga, por otra parte, contra mi voluntad de haber estado hasta el final hablando con vosotros. Y me tendré que ir un poco antes porque justamente hoy hay una obra de teatro sobre memoria democrática de la que ya teníamos las entradas. Pero bueno, de momento sí que quería plantear esta pequeña introducción que viene a reafirmar una vez más la importancia que para muchos de nosotros ha tenido, tiene y seguro, seguro, va a tener el Ateneo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Es un placer venir a esta casa. Yo soy más novato que todos vosotros. Llevo menos años colaborando, pero siempre ha sido un espacio amable, de acogida, una sala deliciosa. Bueno, yo llevo catorce años coordinando un club de lectura que se llama El color de la mirada. Está especializado en, fundamentalmente, leemos libros de relatos y, como bien decía Jesús, siempre que tenemos la presencia de algún escritor o escritora, pues buscamos un espacio mucho más acogedor, llamativo, noble. Porque normalmente dejamos el escenario, bajamos abajo, buscando esa proximidad, ese calor, rompiendo ese esquema de distancias e intentando generar un diálogo más cercano. Yo estoy feliz de compartir hoy este acto de homenaje al centenario. Me parece una casa referente en muchísimos aspectos. Es una casa de cultura. No hay que olvidar todo lo que decía Jesús de su historia centenaria, con los distintos avatares que han concurrido en su devenir. Pero, afortunadamente, reabrió sus puertas con una vitalidad impresionante, hasta el punto de que antes comentábamos así en segundo plano la dificultad que supone conseguir hueco para desarrollar una actividad si no lo prevés con tiempo. Lo cual, la idea de lo demandada, que es esta sala, y de lo querida, que es por toda la ciudad. Creo que tenéis una programación prácticamente completa, día tras día, y, a su vez, sirve como descaparate para multitud de exposiciones de artistas que buscan un espacio acogedor en el que mostrar su obra y aquí encuentran acogida. Por mi parte, solo puedo estar agradecido, es decir, siempre que hemos venido, el grupo de lectores nos hemos encontrado arropados, todo han sido facilidades, siempre ha habido libros a disposición de las personas que nos han querido acompañar. Tiene la ventaja de que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí desarrollamos nuestras actividades en otros lugares, más cerrados, dirigidas a un público muy concreto, y esto es un espacio de convocatoria abierta, donde se puede acercar quien quiera, es decir, cuando nuestro club de lectura convoca a una actividad, no solo vienen los miembros, sino que cualquier persona que le guste la literatura o que simplemente quiera compartir un rato escuchando a un autor o a las personas que nos acompañan, pues es bienvenido. Yo solo puedo manifestar entusiasmo, agradecimiento y felicidad de formar parte a nuestra manera en este breve recorrido, no tan grande como el de las personas que me acompañan, a los que admiro, pero yo solo lanzo hacia afuera palabras amables, palabras de admiración, y cuando nos acompaña algún autor o autora siempre les digo vamos a estar en un sitio precioso donde te vas a sentir súper a gusto, donde la gente te va a acoger. Esa sería un poquito mi contribución. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vosotros. Bueno, paso aquí con Marajalos. Yo creo que puedo prescindir. ¿Me oís bien, no? Sí, ah, bien, es por el vídeo. Yo te envidio. Supone para mí una alegría especial porque el Ateneo cuando vine hace 35 años de Madrid, yo era ateneísta allí y donde fui, y donde empecé a vincularme, a este Ateneo que es como mi gran casa. A veces le digo Jesús y a los distintos presidentes o presidentas, pero Jesús y no es tráfico de influencias, es simpático, es cordial y es próximo. Entonces, cuando me dice María Jesús, conversaciones con el Ateneo. Resulta que cuando vine lo primero que hice, tres mujeres del siglo XIX, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. Después hicimos las pícaras justinas, mi preocupación siempre por las mujeres. Pero digo que doblemente estoy contenta porque estoy con Jesús, que fue de las primeras personas que yo conocí y vi su sensibilidad y sus grandes dotes para comunicar. Posteriormente he ido conociendo a los demás, pero con el título de El color de la mirada, yo tengo un poema que dice Tu mirada me transmite sobre todo amor. Amor y afectividad. No es que te quiera tirar los cejos, pero vamos. Después con Samuel ha sido un placer porque siempre he dicho que si voy a Egipto quiero ir con un mejor día para que no me coman los lacos. El humor ha sido para mí una constante y siempre estuve en las primeras juntas con Rosa Herrero y conocí a Florencio, que era el conserje. Le hice un homenaje y yo estaba entonces en la radio trabajando con unos programas que era tan importante el decir Ateneo lugar de encuentro. Y es cierto que todavía hay gente que sigue diciendo ¿y dónde está el Ateneo? Hemos sufrido distintas transformaciones, pero para mí fue una alegría el volver al búho y volver un poco a ese símbolo de la sabiduría. Es cierto que además como lugar de encuentro no ha disminuido en absoluto. Cualquier persona se ha sentido muy a gusto aquí. No importaba la ideología, importaba esa cultura para ser transmitida, para ser oída y sobre todo para ser comunicada. Hemos hecho poesía, el otro día hicimos, lo último que hicimos fue Monólogos a la plancha. Una defensa de la mujer desde el punto de vista que además de estar planchando, hacía y escribía poemas. Como ese canto un poco al que sigan escribiendo, que sigan leyendo. Y desde luego no me gustaría que el Ateneo sufriera problemas de dinero, porque como dice, ¿te afectan las crisis? Dice, no, porque las he tenido siempre. O sea que me parece a mí que esta convocatoria tan valiente y tan importante, decías antes hablar con los sujetos. Yo creo que las sillas nos hablan, pero nos habláis vosotros con vuestra presencia y sobre todo el agradeceros que habiendo tantísimas actividades estáis aquí, porque esas conversaciones son con vosotros, hacia vosotros, de gente que hemos luchado y seguiremos luchando por la cultura. Así que muy agradecida y sobre todo que el Ateneo es ese lugar de encuentro, que por favor que convoquéis a gente, porque siempre serán bien recibidas. Seguiré haciendo actividades, nunca mejor dicho, por amor al arte, que de vez en cuando pido alguna botellita de vino. ¿Por qué? Porque el vino en esta tierra es primordial. Lo que pasa es que lo tomo con moderación para no decir tonterías. Pues muchas gracias y en fin seguiremos y gracias sobre todo a vosotros y a ti por contar con mis experiencias en el Ateneo. Muchas gracias. Bueno, a ver, tengo un problema. Y es que mi vida aquí ha transcurrido y además, como ejecutor, como trabajador, pues la historia es de 14 años. 14 años en los que no he parado de pensar en el Ateneo. Entonces, Luis Vicente, si tienes prisa, mira, márchate, porque yo con cinco minutos no sé si voy a tener suficiente. Aprovecho para sentir enormemente y no escucharte, no lo que más, sino que me sigo en la fe de la fe de la fe de la fe y me sigo en la fe de la fe de la fe y me sigo en la fe de la fe de la fe y me sigo en la fe. Gracias, gracias. De nada, de nada, por favor, por mí nada. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver, mirad. ¿Qué es el Ateneo? Bueno, en 15 años me he ido dando cuenta un poco de por dónde va esto, ¿verdad? Sí, tengo una idea bastante clara de lo que es el Ateneo. Aquí cualquiera vale, cualquiera sirve, cualquiera piensa, cualquiera habla. Y eso es muy bueno. Y hay respeto en el auditorio, algo grandísimo. ¿Cómo empecé yo con esto? A ver, la historia es un poco larga, pero voy a ver cómo la resumo. Yo empecé a hacer alguna... Bueno, empecé con la pasión... Mi pasión ha sido el arte. El arte desde pequeño. Yo podría hablar del Museo del Prado, del Arqueológico Nacional, tal y como se veía en la historia hace 40, 50, 60 años. Entonces, yo conozco un poco lo que es el arte. He viajado y entonces, bueno, pues he visto efectivamente muchas de estas culturas y sé un poco de lo que hablo porque Egipto lo he mamado. Pero ¿cómo empezó esto realmente? Aprovecho para agradecer a tres personas y además en este orden, Piedad Barrerde, Carlitos y Jesús. Los tres presidentes que me han aguantado o me están aguantando. Empecé, ya digo, con Egipto, hace ya del orden de 20, 25 años y simplemente cogía libros y me gustaban tanto, me gustaban tanto que acabé haciendo resúmenes de los libros en los cuales ponía lo que sucedía, en qué página y los libros al final acabé numerándolos. Con lo cual hice, bueno, una biblioteca de libros que han llegado a ser 45. 45 libros completamente estudiados, completamente escritos. Yo ahora agarro una conferencia y digo, mira, sobre este tema, tal libro en tal página habla de esto, en esta página del otro, del otro, en este otro libro. Todo eso representa el trabajo de años de trabajo y esos años han fructificado en algo. ¿En qué? En lo que estoy consiguiendo dar al Ateneo de lo mucho que me ha dado. Mirad, con este bagaje empecé con el PowerPoint. Oye, que funcionaba. Y como funcionaba, acabé dando dos conferencias en Cantabria, que empecé con ello, la Sociedad Recreativa Cantabria. Después, una conferencia en la Universidad Popular, otra en el Colegio de Médicos y después tres en Ibercaja. Pero en esta, no sé qué pasó, que me dio por venir algunas conferencias que se daban en el Ateneo. Y cuando estuve en dos, tres, cuatro, dije, oye, ¿de qué va esto? Y entonces vine a preguntar y me dijeron, y esto sí, pues no, pues puede ser socio, ¿y esto qué es? Pues nada, tanto dinero, una cantidad mínima, la verdad, anual. Digo, ah, pues apúntame. Bien, seguí viniendo a alguna conferencia y de pronto un día con piedad y tal, hablando no sé qué, le digo, oye, perdona, ¿qué podría hacer yo por el Ateneo? Y me dijo, ¿y tú qué sabes? Digo, hombre, yo algo de arte entiendo y alguna conferencia he dado en PowerPoint y tal. Y dice, pues prepara, ¿y de qué? Digo, hombre, yo ahora lo que estoy dando son conferencias de Egipto. Dice, un ciclo de Egipto. Digo, ¿un ciclo? ¿De verdad? ¿Y cuántas? Dice, pues cuántas estás dispuesta a dar. Digo, hombre, yo por darlas bien no sé qué, igual una al mes. Dice, pues empieza. Y tanto así como un noviembre, diciembre, empecé, acabé en mayo, no, en junio, y va y le digo, bueno, pues a las gracias que ya he terminado. Dice, ¿cómo que has terminado? De eso nada, continúa. Dice, ¿cómo que continúa? Sí, 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 continúa. ¿El próximo año? ¿Para un año? Sí, sí, nueve meses. Bueno, y entonces me tiré todo el verano preparando conferencias. Preparando conferencias que he llegado a ejecutar veinte conferencias sobre la historia completa de Egipto. Desde cuatro mil años antes de Cristo, no, no, desde Paleolítico, que es así, de Egipto a las guerras, a la guerra de los seis días, o sea, hace cuatro días, a Mubarak y compañía. O sea, toda la historia está en veinte conferencias y el Ateneo ha tenido la paciencia de decir, bueno, tira para adelante, pero es que cuando acabé las veinte conferencias dije que ya he acabado y de, ¿cómo que se acabó? De eso nada, empieza otra vez porque han pasado dos años y medio y en estos dos años y medio la gente se te ha renovado y la primera conferencia de los que te vienen ahora no la conocen. Empieza otra vez y empieza otra vez y empieza otra vez y empieza otra vez. Ahora la conferencia, el año que tengo, que tenemos de conferencia, pero no pasa nada, esto bien, y está, esto es vida, esto es vida. Bueno, total resulta de que tengo, si veis en el programa, pone ciclo catorce, bueno, no es el catorce porque los ciclos son de veinte conferencias, pero son cuarenta años que me ha permitido el Ateneo estar aquí. No podéis imaginar lo que supone esto para mí. ¿Por qué? Empleado de telefónica, comencé a trabajar a los catorce años y después en telefónica entré a los dieciséis. En medio sí, catorce a dieciséis estudié, pero a los dieciséis en telefónica, a los diecisiete tenía que estar, bueno, bien, entré a los diecisiete años ya cobrando y tal, con plaza. A los cincuenta y dos años va a telefónica y te dice que adiós muy buenas. Después de haberme tragado toda una revolución tecnológica como la que llevamos a cabo en telefónica en todos estos años. De los años sesenta, de los años de los Beatles, bueno, pues hasta hoy, en día, ya veis la evolución que ha producido. Pero a los cincuenta años nos dijeron a casa. ¿Por qué? Porque la tecnología fueron aparatos en una habitación con aire acondicionado y donde no había que entrar para nada. Oficinas, telefonistas, desaparecieron. Los técnicos cada vez éramos menos porque cada vez la tecnología había avanzado y era más segura. Aparte de bombas de ETA que me sucedió también. ¿Vale? O sea que hemos tenido de todo. Bueno, vale, que no, por ahí no vamos a hablar de la Teneo que es lo que me vale. Total, que resulta de que a los cincuenta y dos años me mandan a casa y yo, ¿qué hago? El Ateneo fue una de mis tablas de salvación. Gracias al Ateneo, yo todos los meses tengo que, la primera semana, descansar, la segunda, preparar, la tercera, afinar, o sea, la cuarta ya, afinar, y la cuarta y entonces ya viene la conferencia. Os invito, por supuesto, al 5 de diciembre. Hay un problema con las conferencias que sí, que os lo tengo que contar. Vale, bien, de acuerdo. Pero, eso, el clarinete que empecé a tocar hace 20 años y ahora en este momento estamos dando conciertos con Vandaluce. Estoy en Vandaluce y ahí estamos por todos los sitios. Por cierto, inquieto. No, inquieto no. Hemos sentido mucho no haber estado en la, en la, en la simponeta. No, 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 en el acto que tenía programado en la Ateneo para el centenario, en el concierto. Lo hemos lamentado. La verdad es que se ha comentado y se ha, pues ya lo sentimos, lo sentimos y lo hemos sentido, lo hemos sentido mucho. Eso, eso, sí, claro, y las clases de español y de informática en Amin, para, para, para esto, para inmigrantes y, y nietos, que me han ido viniendo nietos uno tras otro, tras otro y había que atenderles y había que asistirles y, bueno, o sea, que no me ha aburrido ni con mucho, pero telefónico, pero Ateneo, de verdad, me ha reconfortado y me encuentro muy agradecido, muy agradecido a que me haya permitido venir aquí. Os comento, si a alguno se le ocurre venir, que no se asuste, porque resulta de que sois dos, cuatro, seis, siete, verdad, y cinco, doce, vale, aquí nos hemos juntado habitualmente treinta, treinta y seis, cuarenta personas, vale, hubo hace dos años que con Tutankamón aquí hubo sesenta y seis, estaban por detrás de las columnas, digo, si no ven, si no ven, pero bueno, ven, terrible, ¿no? Digo, o sea, una maravilla, mirad, la población normalmente mayores, los asistentes mayores de cincuenta años, entonces, ¿qué supone? Que vino el COVID y por lo menos media docena que yo conozca han fallecido, y además gente maravillosa, maravillosa, y me han fallecido, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, cuestión de vida. Y ahora, este año, me estoy encontrando con graves problemas para conseguir personal que asista, porque Logroño, de verdad, es una ínsula impresionante en cuanto a actividades fisioculturales, porque hay quien se va a hacer gimnasia, hay quien se va a bailar, hay quien se va a kilates, no, a karate no, que sí, que sí, que lo he oído a pilates, a yoga, por supuesto, sí, y culturales, pues todo lo que queráis, cines, conferencias, libros, vamos, de todo, por favor, yo era del circuito de lectores, tengo dos bibliotecas y no sé dónde meter todos los libros, cuando le he dicho que tenía uno de sus libros, de los primeros que escribió Luis Vicente Aguirre, me lo se ha emocionado, Jesús Vicente, Jesús Vicente, pues se ha emocionado, bueno, me he emocionado yo y algo le he transmitido, en fin, no puedo más, yo creo que ya vale, ¿no? Es igual, yo con uno que venga, la conferencia va por él, y normalmente seis, ocho, diez personas no fallan, pero ya digo que espero que a final de mes, digo, a final de año, pues aquí nos juntemos por lo menos 20, 25. Muchas gracias por haber venido aquí y gracias por aguantarme, lo siento, perdón. Oye, ¿y el piropo que te he dicho? ¿Pirecito contigo o qué? Claro que sí, seguro que te puedes llevar a las dos. Bueno, he estado apuntando alguna cosa de las que habéis estado comentando y yo creo que son muchos, ¿no? Los lugares comunes que al final nos, con los que acudimos aquí al Ateneo, sí que es cierto que las preocupaciones son siempre las mismas, la falta de financiación, la falta de público, que al final, pues bueno, tiene que haber un relevo en muchas cosas, pero sí que es cierto que efectivamente con que haya uno, ya hay público, hay conversación, hay acto comunicativo y tiene que salir para adelante. El público no deja de ser la esencia de cualquier acto y efectivamente, pues más o menos, siempre tenemos a alguien que viene todas las tardes. Y yo creo que hechas las presentaciones y ya un poco más tranquilos todos, podemos pasar quizá al capítulo más agradable que sea el de las anécdotas. Y seguro que me podréis relatar un sinfín de ellas con el público, con los invitados o con la gente que hayáis traído. Así que, por ir sacando un poco de carne, de esa intrahistoria que luego nunca pasa a la historia con mayúsculas, siempre recordamos a los grandes nombres con todos los actos además que hemos hecho este año, los grandes nombres que han acudido, que han estado aquí en el Ateneo, pero también toda esa gente, todo ese público, todos en la cabeza tenemos muchos nombres de los que vienen asiduamente, de los que han estado, de los que ya no están y de la gente que hemos podido traer y que de otra forma no hubiera llegado a Logroño, si no hubiera sido por la gente que hace las actividades y que las hace en este Ateneo. Entonces, por resumir, alguna anécdota, alguna historia simpática o no, o quizá desagradable que seguro que son las menos que se han podido hacer en el Ateneo. Así que, quien queráis. Bien, pues yo voy a contar una para mí muy significativa porque hicimos un tema que era Platero y nosotras. Entonces, estuve en el Pozo Cubillas y a mí los burros me han fascinado. Por cierto, hay una obra de teatro, que el burro, que el hace Hipólito y además que él vocaliza bastante bien porque es una de mis... Yo cuando me viene la gente del grupo de teatro a trabajar siempre les digo por favor la vocalización, declamar, la importancia. Bueno, pues este burro estuvo en el Pozo Cubillas y resulta que le quería comprar. Me pedían entonces 50.000 pesetas y dije bueno, de verdad qué pasión tengo. Por lo visto a Zela también le gustaban mucho los burros, entre otras cosas. Pero la anécdota es que le pregunté, digo, oye, yo voy a hacer una actividad, bueno, llamándole de tú porque era muy coloquial el típico gitano, gitano con todo cariño. Y entonces le canté un fandango y digo, oye, y si me rebajas el burro y resulta que me rebaja el burro y llega mi marido y dice, vamos a ver, María Jesús, ¿dónde vamos a llevar al burro? Es que al Ateneo no puede ser. O sea, y quiero contar esta anécdota porque después hice Platero y nosotras leyendo distintos fragmentos, no solamente de Juan Ramón Jiménez, sino de poetas contemporáneos a él y resulta que vino el señor porque le dije, por favor, aunque no traigas el burro, a oírnos. Y para mí eso fue muy simpático porque los títulos me los he currado desde el punto de vista, por ejemplo, otro que hicimos era Loca por la palabra, defendiendo un poco la conversación, que a veces el diálogo, si tenemos una España tan crispada es porque a veces fallamos en saber dialogar, en saber opinar, que tú opinas así y el otro opina de otra manera. ¿Cómo eso tratamos un poco de encauzarlo? O sea, que por eso en las conversaciones en el Ateneo me ha parecido un título ideal y sobre todo de anécdotas divertidas y ocurrentes muy serias porque el humor es muy serio. Me acuerdo cuando otra que dimos el humor como filosofía de vida, yo soy de pedagogía, pero traje un amigo mío de psicología para la defensa del humor que hasta qué punto enfermedades muy delicadas influye mucho la actitud para modificar. Quizá por eso a pesar de la seriedad cuando hemos traído Ángel González que le trajimos aquí, que era una persona encantadora, muy cordial. Yo estuve hace poco, que bueno, hace poco ya falleció, pero con Brines y resulta que los poetas además tienen que saber, no se lo pueden guardar, tienen que saber comunicarlo y saber transmitirlo y quizá por eso te he dicho antes el color de la mirada que me parece ideal porque si no comunicas y es tedioso ni la gente viene y aún incluso siendo interesante nos damos cuenta que qué es lo que pasa, por qué la gente, si es verdad que ahora hay un hervidero de actividades, de ser un desierto cultural que era esto hace unos años, ahora hay e incluso me acuerdo que en una de las asambleas te dije que sería importante decir si hoy viene este autor pues no vamos a programar este día, sería coordinar porque si no hay una dispersión enorme y te pierdes cosas muy interesantes. Bueno, pues eso es. A ver, paso aquí. Yo no soy muy de contar a negra pero puedo seguir la conversación como la estás contando. En las actividades que vamos desarrollando nosotros pues, hombre, cosas curiosas, pues a veces llega el autor o la autora a la estación de tren con un margen de 40 minutos antes de la convocatoria. Entonces, ¿qué ha ocurrido alguna vez? Pues que, bueno, en esta voluntariedad que nos caracteriza a casi todas las personas que nos dedicamos a intentar promocionar o divulgar la cultura, tiramos de voluntariedad hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, en esa inocencia yo acudía a buscarles pero a la vez, claro, venía con el coche hasta abajo, luego tenía que ir a aparcar, la hora se echaba encima, había que pedirle a un compañero o compañera que por favor les diera acogida, que los subiera a la sala, que la conversación empezara y entonces llegaba yo luego al final todo apurado y sudado pues porque, bueno, me había tenido que ir a dejar el coche en algún sitio para poder atender la tertulia, ¿no? Son anécdotas tontas provocadas por esa ingenuidad y por no haberle dado media vuelta, ¿no? Antes, durante alguna de las tertulias, conversaciones, pues bueno, aquello que terminas y alguien te dice ¿puedo leer este texto? Tú te imaginas que es un texto que tiene algo que ver con el objeto de la convocatoria, con la persona a la que hemos recibido, con su libro, pues no, es una creación que a esa persona se le ha ocurrido y que, bueno, tiene público, quiere aprovechar y la lee. Entonces, bueno, yo nunca he sabido ni he querido decirle que no, digo, pues al fin y al cabo él, vale, pues busca su momento de gloria, ha encontrado el espacio, hay una sala, hay personas que le van a escuchar, ¿por qué no? Y, pues no sé, siempre ha sido un ambiente de conversación fluida, de, pues ves que, bueno, esto tiene su punto incluso de chiste, en el sentido de que de repente un día levanté la mirada y vi tres o cuatro personas que cabeceaban, que también dices, bueno, ¿y qué tiene de malo? es decir, puedes decir, ¿por qué no os vais a cabecear a otro sitio? Pues bueno, se genera un ambiente de silencio conversativo en un espacio tranquilo y, bueno, pues simplemente echaban una cabezadita, quiero pensar que no es porque les aburría lo que le proponíamos, que igual también, sino porque estaban en un sitio, pues eso, súper a gusto. Ese es un poquito mi recorrido anecdotario, yo es que en esta casa me siento feliz, acogido, esas tontunas que te entran cuando piensas que vas a hablar en público, aquí se disipan en cuanto llegas a la sala, siempre encuentras caras amigas, caras que te acogen, caras que están deseando ver qué es lo que les ofreces, para mí es un espacio, eso es una casa mía, un espacio de acogida, es difícil sentirse incómodo en esta casa. Pero sabes que, perdóname, pero yo te agradezco también esa gente espontánea, yo he hecho muchas actividades de ciclos y entonces esa gente necesita su minuto de gloria como la gente que vamos a expresar y tú sabes cómo te lo agradecen porque tienes que motivar para que participen y ya está, porque en el gremio también de los poetas, de los literatos, hay de todo, como en botica y tienes los pedantes que dices, pero ni vocalizas, ni sabes expresarte y vas a cortar a otra persona que ha dejado los estudios y escribe unos poemas de una belleza, yo siempre, por eso te digo que no se puede cercenar ni cortar, hombre, hay veces que tienes que limitar porque hay, si tienes muchos espontáneos, pero el que les des la palabra, eso también te dignifica, me parece, en tu trabajo, desde el punto de vista pedagógico, bueno, me he empezado a dar cuenta de todo lo que se me estaba olvidando, espero ser corto, que no, perdonad, bueno, primero, en cuanto me hice socio del Ateneo, a la semana o así voy hablando con uno de mis hermanos, le digo, oye, que me he hecho novio, perdón, socio del Ateneo, ¿sabéis su respuesta? fue felicidades, ahí hay muy buena gente, ¿vale? Yo espero ser entre esa buena gente, espero que se me admita y algún día alguien pueda decir, sí, es que estaba en el Ateneo y lo vi en el Ateneo, bueno, eso es buena señal. Segundo, el Ateneo, precario, hay precariedad, el Ateneo ha pasado muy malas fases, el Ateneo, bueno, pasó la guerra, se le quemaron libros, cuidado, esto ha sido terrible. Bueno, la precariedad yo creo que es general en muchos Ateneos, yo conozco uno en concreto, al principio de la calle Larios, en una placita que hay preciosa, hay un antiguo colegio que, bueno, dejó de ser colegio, creo que era privado y no sé qué, bueno, y un día veo una plaquita que ponía Ateneo de Málaga y se me ocurrió entrar, y entonces, subiendo unas escaleras me encuentro con una salita, parece que tenía otra sala un poquito posterior y ahí es donde estaba la oficina del Ateneo. Bueno, no una biblioteca como la que hay aquí, no, ni mucho menos, limite, bueno, digo, ¿y cuáles eran sus limitaciones? Y le pregunté, oye, ¿qué tal esto? No sé qué, pues ya ves siempre con problemas, pero bueno, arreando. Y digo, ¿y salón de actos? Dice, sí, un poquito más arriba hay un salón de actos, el salón de actos del antiguo colegio y efectivamente está a nuestra disposición. Dice, bueno, y hacemos lo que podemos. Fui a una conferencia ahí, maravilloso, pero que se sepa que la precariedad tiene, sí, sí, bueno, es una enfermedad propia de... Segunda cosa, el año pasado, hace dos años, además lo comenté, con Monse, supongo que te lo diría Jesús, en La Rioja apareció una relación de, además por importancia, de sociedades culturales logroñesas, culturales, y entre ellas no estaba el Ateneo. Me parece que fue así, ¿verdad? No estaba el Ateneo. Mirad, es que el Ateneo no es cultural, es un centro de encuentro que es diferente, donde los que tienen un anhelo, una ilusión, se juntan para materializarla, sea donde sea, como sea, ideología, cultura, lo que sea, ¿de acuerdo? Para mí, ese es el Ateneo. A ver, yo aquí estoy con el Egipto, bueno, maravilloso, sí, sí, todo lo que queráis. Bueno, resulta de que lo mío es autoformación, he sido yo el que lo he parido todo. En este momento, simplemente que sepáis, bueno, antes se habló de 45 libros, ¿verdad? Bueno, las 20 conferencias están basadas en 7.000 fotografías que tengo de fondo, todas digitalizadas, y de las cuales empleo unas 2.700 en las 20 conferencias que estamos dando. Algunas se repiten, ¿no? Sí, 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 bueno, pero 2.700 fotografías diferentes. Bueno, pues bien, eso está muy bien, no sé qué, no sé cuántos, bueno, doy conferencias y con los años resulta de que me encuentro en un problema, en una tesitura. ¿Puedo presumir de esto? ¿Estoy haciendo algo que no me corresponde? ¿Esto no lo tendría que hacer algún egiptólogo? Digo, ¿y dónde están los egiptólogos en Logroño? Digo, pero no, pero hay profesores de cultura, hay profesores de arte, hay artistas. Digo, a ver si dicen de que le estoy quitando el pan a alguien, a ver si estoy metiéndome en donde no debo. Bueno, a ver, mi concuñado fue profesor de historia contemporánea en la universidad. Delgado, Delgado y de Arreta. ¿Vale? Pues ese es con cuñado, su hermano, cuñado mío. Vale, estupendo. Y entonces, hablando una vez con él, le digo esto, tranquilo Samuel, que no hay nadie que tenga este temario en la universidad. Anteriormente, yo había hecho sin querer, claro, después me di cuenta y pregunté, y me han dicho esto, de que tengo un compañero en la música, en el clarinete, que resulta que es profesor de la universidad y no se me ocurre más que ofrecerle un programa de esto, pero un programa así de grande. Y va y me dice, no, pero uno no, si es posible dos, y si no, le sacaré yo copia, no importa. Y me los pone en el tablón de anuncios de los profesores, de la sala de profesores. En la universidad de la Rioja está del Ateneo, ahí está el Ateneo. Digo, anda, y esto, digo, bueno, y a ver, algo más, ¿dónde más podría ser? Y se me ocurre llevar uno de estos pequeñitos a la unidad popular, a la universidad popular, y lo he estado llevando durante diez años. Y ahora, al final, después del COVID y tal, el otro día, hace dos semanas, voy para allí y, oye, podría hacer esto, y me viene la recepcionista que estaba ahí delante, se me pone de pie, ¡ah, que eres de Egipto! Y dice, por supuesto, y me viene con las tachuelas ya en la mano, y me dice, a ver, a ver, ven aquí, y plas, y dice, ¿y no tendrías más? Digo, hombre, pues llevaba cuatro o cinco, y dice, ah, sí, dámelos, y me los pone allí encima de la mesa que tienen allí con papeles y no sé qué. Digo, bueno, y dice, ¿y no puedes traer uno más grande? Digo, ¿eh? Dice, sí, sí, uno más grande para colocarlo. Al día siguiente lo tenía allí, al día siguiente fue con él, agarro y pum, y me lo colocó encima. Voy en la escuela de Picol y Sasso allí, no sé qué, y empiezo a repartir a los compañeros, no sé qué, no sé cuántos, y me dice, una de la, de las administrativas de allí, me dice, oye, ¿y no tendrás uno para aquí? Y dice, espera, total, te agarra, pum, 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 y me lo coloca, plas, el más grande que tenía. Digo, bueno, solo hace falta que venga gente, eso es lo único. Pero, bueno, he de comunicaros que el último viaje a Egipto por el problema de la guerra de Gaza, bueno, ha sido suspendido, ha sido suspendido, pero nunca se había hecho un viaje directo de Logroño a Egipto y ya llevamos dos años con que se está saliendo de Logroño vía alusor, o sea, estupendo. Bueno, no hay años para no ir a Egipto, yo he visto gente muy mayor yendo ahí en el barco sin ningún problema. Sí hace un poquito de calor, pero en el barco ya era acondicionado y los viajes te los hacen a las 8 de la mañana vas a donde vas a visitar y a las 12 estás en el barco para comer, descanso, no sé qué, y música. Perdonad, pero son anécdotas, ¿no? Oye, voy a permitirme otra, ¿por qué? Porque tiene relación con la política actual. Cuando, sí, sí, ah, bien, pero con todo respeto a los políticos, ya faltan ellos al respeto ellos mismos. Resulta que Capellán, el presidente actual, pues, fue consejero de Cultura y resulta que yo hice un tema en el Ateneo que, Carmen, seguro que tú te acordarás, que era tirar los tejos. Y participaron absolutamente, solo podían participar hombres. Entonces, por ejemplo, el de Caja Rioja, determinadas, porque está el libro, y resulta que me dice el de Caja, a mí me gusta tirar los tejos para que la gente ingrese dinero en la cuenta. Entonces, era Bankia, era Caja Rioja, luego Bankia y ahora Caixa. Bien, después Aguado, distintos pintores, o sea, Ropero participó, que fue el que me hizo el dibujo de Mezcolanza. Bueno, participaron solamente varones. Y entonces, como estaba de Cultura, entro en la entrevista con él y le digo, bueno, ahora hay que publicar el libro. Saide, cuando quieras, no te preocupes. Pero después, como le quitaron de Cultura, bueno, y sabéis que se fue a Santander, bueno y tal. Y cuando vino por primera vez, pues resulta que, hola, ¿qué tal? Me saluda y dice, hola, Saide, mira, digo, ¿te acordarás de mí? ¿Sabes que hicimos lo de tirar los tejos? Digo, supongo que te podré tirar los tejos para que el libro se publique, cuando quieras. Bueno, pues esa es la anécdota, que en cierto modo fue bastante simpático, porque el que es bastante en palabras es más parco en palabras, coincidí con él en el Bayes de Río Tobía, que fue porque ahora ya como presidente pues está en todos los lados. Y de vez en cuando, cuando le veo, me toca decirle, acuérdate que te tiro los tejos para que tú hagas el libro. Pues era una anécdota que, mira, o sea, que a todos los que hemos tirado los tejos, pues, tienen cargos. A ti no te los he tirado, ¿eh? Y además, sí, la expresión tirar los tejos es curiosísima, porque hasta Juárez, el que fue vice-rector de la universidad, que es mi amigo mío, que le traje aquí para un tema de los inventos, ¿no? Pues desde, que además hay inventos que como la gente se los ha, algunos se los han atribuido, pero que realmente han sido otros, o sea, con trabajos científicos e investigados. Bueno, pues ha participado muchísima gente de la cultura de esta época. o sea, que el libro saldrá y supongo yo que si continuamos, tú, no te digo que lo prologues, pero sí que digas qué significa tirar los tejos, ¿eh? Y a ustedes también les tiro los tejos, ¿eh? Hombre, ya tienen otras edades, a mí me gusta el más los de 40. A ver. Pues recogiendo también el guante y los tejos y las tejas y los ladrillos y lo que quieras tirarnos, María Jesús, es una conversación si alguien del público quiere intervenir, preguntar algo a los que estamos en la mesa, pues sin ningún problema que levanten la mano y nos acercamos y les damos la palabra. En cualquier momento, es decir, no necesariamente ahora, si a lo largo de la charla sale, pues adelante. He seguido vuestras intervenciones y sí que es cierto que volvemos un poco, ¿no? Todos con ese sentimiento general de más allá de la gente o del tema de la precariedad, ¿no? Que siempre está ahí en esas instituciones culturales, pero sí que es cierto que haya precariedad o no ese lugar de encuentro como es el Ateneo y lo habéis demostrado en estas intervenciones es precisamente un lugar de sinergias, ¿no? Es decir, si uno no se acerca motu proprio aquí a escuchar una conferencia, pues si no es el concuñao, es el amigo o es el hermano, dice, oye, vente, que esto igual te interesa y entonces ya entras en contacto con un mundo que quizá de otra forma no hubieras conocido, ¿no? quizá hoy también con todo al alcance de la mano, con internet, quizá sea menos necesario, ¿no? O se conozca menos o se denoste el venir a un sitio a escuchar a una persona, pero hace años, ¿no? Yo solo lo valoro hablando con la gente que tiene más experiencia que yo en este mundo que la importancia de ese Ateneo cuando no había nada y aún habiendo tantas cosas sigue siendo importante porque precisamente y me decía María Jesús, ahora cuéntate alguna anécdota, yo más que anécdotas quizá una reflexión también compartida por todos y es que es cierto que la gente que te encuentras aquí en el Ateneo no la tienes en otros sitios, ¿no? Y muchas veces cuando programas intentas definir tu actividad y también en consonancia con el espacio y a quien se trae aquí probablemente no lo lleven a Santos Ochoa ni a Ibercaja ni a Cajarrioja ni a cualquier otro espacio, ¿no? Y precisamente esas sinergias, ese contacto incluso también con el público no lo tienes en otro sitio precisamente yo creo que y lo comentaba mucho Ángel por ese sentimiento que tenemos de casa, ¿no? y realmente esta sala parece un salón pues no está no hay televisión no hay cristalería, no hay vajillas o no hay sofás no está la loza pero están esas sillas que nos hablan, ¿no? como los sofás de una casa, ¿no? esos objetos y yo creo que eso es también lo bonito, ¿no? de alguna forma. Hemos visto, hemos contado esas experiencias y también algo común a esas a este ciclo de conferencias de conversaciones en torno al Ateneo ha sido una pregunta que se ha ido lanzando y que se ha ido sucediendo y que y que es muy interesante y que quiero reflexionar también, bueno, quiero lanzar para reflexionar también aquí entre entre todos y es precisamente hacia dónde vamos, ¿no? o hacia dónde se tiene que encaminar o hacia dónde se encamina un Ateneo en el siglo XXI en esa sociedad hipercomunicada y si se me permite también la hiperbolicidad hiperfalsa en el sentido de ese pensamiento crítico que tanto falta lo comentaba María Jesús, ¿no? esos políticos que es lo que más vemos que se insultan que faltan a la verdad un Ateneo un espacio como este que es de pensamiento y de reflexión sosegada y es al fin y al cabo lo que creo que intentamos hacer todos cuando hacemos una actividad desde los diferentes ámbitos en los que nos movemos pero bueno en cualquier caso ¿qué esperáis o qué creéis o qué debe ser el Ateneo no el año que viene porque es muy inmediato sino quizá dentro de 5, 15, 20 años estaremos aquí no estaremos tendremos relevo ¿qué podemos hacer para continuar llegando a esa sociedad y que pues hoy haya 10, 15 personas mañana haya 60 que eso luego también es lo bonito ¿no? del Ateneo que puedes venir los 5 días de una semana el lunes tener el 50 el martes 100 el miércoles nadie porque bueno es un poco también eso que estamos comentando ¿no? pero en cualquier caso y me quedo ya retomando la pregunta ¿qué puede venir? ¿qué podemos esperar del Ateneo? A ver voy a empezar yo que soy el el que menos recorrido menos experiencia tiene y les voy pasando la palabra a mis compañeros que creo que tienen un profundo recorrido yo creo que han salido cosas muy bonitas que hemos incidido todos como que este es un espacio de encuentro ¿no? una casa esto que hemos definido un salón ese espacio siempre va a hacer falta y en un espacio de conversación da igual cuanta gente haya a ver si lo medimos con parámetros de éxito obviamente cuanta más respuesta o más aceptación parece que tiene más éxito ¿no? yo creo que hay que que hay que valorarlo más también por la calidad de ese intercambio ¿no? entre las personas que que estén hablando o mostrando y las personas que están que están escuchando y participando de esa otra manera yo a título personal diría que por ejemplo en los comienzos del club de lectura nosotros comenzamos en en la asociación de vecinos fueclaya en Yagüe y fue un ejercicio de humildad pero descomunal porque a diario nos juntábamos Ramos una compañera dos personas fieles y yo cada 15 días mantuvimos la actividad durante un año cualquiera diría pues lo suyo hubiera sido plegar decir que ha sido una actividad fracasada y dedicarte a otra cosa bueno pues esta es la 14 edición del club de lectura obviamente va creciendo fundamentalmente en calidad pues porque bueno pues vamos aprendiendo algún que otro algún que otro criterio de cómo invitar a gente interesante hacer que las conversaciones resulten atractivas plantearte más que puedan interpelar a la gente etcétera en ese respondiendo a lo que tú decías desde mi punto de vista espacios de acogida de encuentro de conversación de intercambio van a hacer falta siempre y por tanto yo le auguro un futuro largo en cualquier caso hasta que la Ateneo como tal como espacio de de encuentro valga la repetición se siga se siga manteniendo que hay que hacer seguir ofertando actividades de calidad seguir teniendo la puerta abierta que yo creo que es la principal característica de esta casa yo no encontré ni una pega cada vez que he intentado utilizar este espacio todo han sido facilidades yo creo que esa es una de las claves de que hace o sea que que le da consistencia a la perdurabilidad de esta casa creo que eso que eso es lo que hay que mantener no cerrarse a nada que aporte o que ayude a divulgar conocimiento en que formato da igual sea en forma de inteligencia artificial sea digital sea que más da si eso al final son soportes tantos tantos augurios hemos escuchado que es con las tecnologías que iban llegando con lo del el vídeo que se iba a matar a la radio luego la prensa digital iba a acabar con el papel y otras tantas cosas el ebook pues ya veis todos van llegando van ocupando su hueco pero siguen siguen conviviendo entonces yo creo que mientras el espíritu de encuentro y de conversación se mantenga no hay ningún riesgo de la perdurabilidad de esta casa la verdad es que comparto pero muchas veces en que estamos fallando toda esta digitalización que a veces nuestros jóvenes que acaban yo creo que con problemas de artritis ya por el tema de móviles pero que es lo que ocurre para que nuestros jóvenes no vengan a lo mejor lo digo porque ya soy un poco más mayor que tengo juventud acumulada pero yo recuerdo en mi etapa en Madrid que ahorraba cuando me daban la propina en mi etapa o cuando después ya en la universidad que los grises daban ahora es todo como muy permisivo muy light y estamos viendo la violencia de muchos jóvenes desde la ignorancia más atrevida me refiero yo porque la violencia es otra cosa pero donde quiero ir quiero ir que es lo que pasa para que un lugar de encuentro gratuito que se está cercenando la creatividad es cortar y pegar o sea es curioso yo me curro los guiones me lo trabajo hago como Jesús papel me investigo y de repente me dice alguien ay este autor lo voy a buscar en Google mira te dan ganas de decirle o sea estoy yendo a la biblioteca que es de lo poco que puedo presumir que tengo libros y cada vez que hace poco ha sido la feria del libro y tal y ya mis hijos me dicen mamá otro libro o sea y te quiero decir bueno es que no me interesa me interesa la conversación primero porque soy de lenguaje porque trabajamos la palabra pero estos jóvenes algo tendremos que hacer para motivar desde la docencia hace poco fue la reunión de AMPE los tanto con el famoso acoso o sea yo presento un programa en educación de la violencia en el aula porque quien no se ha metido a veces con nosotros pero el trabajar un poco el profesor ese y profesora ese cuando he dicho de calidad es que los docentes tienen que seguir siendo decentes desde el punto de vista hombre y tener esa capacidad de respuesta y sobre todo trabajar la creatividad esto cogemos al delegado de educación y lo mismo que sea de un bando que sea de otro educación que es lo que está pasando bueno y la universidad yo me acuerdo que yo le dije a Claudio digo bueno a Claudio en esa etapa porque ahora tienes en literatura tienes a a Muro y hay veces la universidad de la experiencia gente que no ha podido ir a la escuela o a la universidad y resulta que luego tienen comportamientos que dicen uy yo voy a hacer este ejercicio pero que no me lo copie esta compañera y eso me recordaba la etapa mía de universidad dice hombre la belleza del aprender del seguir estudiando seguir aprendiendo y serás eternamente joven porque las neuronas claro yo hablo desde mi terreno yo doy la memoria y trabajamos la memoria locativa la memoria afectiva la memoria desde el punto de vista ¿verdad Carmen? de trabajar esos aspectos uy no es que yo tengo muy buena memoria mira los despistes los tenemos pero algo habrá que hacer y sobre todo me inclino por esos jóvenes porque muchas personas mayores que han venido no conocían el Ateneo y son felices o sea que esa exclusividad el Ateneo es un lugar de encuentro y sigo que algo tendremos que hacer los periodistas nos olvidamos de ellos porque la mayoría de las veces y luego te hacen entrevista un chichinabo que viene cuenta de su vida y además es idiota perdido con todos los respetos al idiota también pero que muchas veces sé que no es políticamente correcto pero vamos a ver esa calidad esa gente ya sabéis que está habiendo programas de hablar en plata con gente mayor no señor si vas a un y un funcionario no te atiende bien o sea que sea cursos de habilidades sociales vengan al Ateneo que aprenden que encima se divierten que encima podéis ir a Egipto aunque sea en teoría porque luego o sea me parece que tenemos que seguir motivando y ya está y cómo es posible acuérdate una reunión que todo el mundo lo sabe por internet que sabe que hay una actividad o no es para frustrarnos pero dices y para el mérito que tenéis chapó por vosotros pues a lo mejor no tanta convocatoria y mucho más buzoneo no sé cómo explicar tendremos que hacer algo para que la gente venga aquí no puede la luz y todo el gasto que esto genera para que el Ateneo quede obsoleto no, no tiene que seguir como muy bien has dicho y adelante y cada uno de nosotros oye no habéis ido al Ateneo pues mirar el Ateneo a mí ya me dicen qué pesada y paradójicamente hoy la que no tenía yoga tenía pilates y la que no tenía café con el Frente Joventudes o sea pero que me parece que nosotros si estáis aquí es porque os ha interesado a todos ¿no? ¿sí o no? pues entonces algo tendremos que hacer aquel señor siempre verdad siempre le veo con lo cual es un fijo bien pues eso y que desde luego a seguir yo siempre digo que morirme civilizadamente culta pero nada más a ver bueno no os preocupéis que que voy a ser corto porque no doy para más a ver optimismo mirad estamos esto de Egipto he hablado demasiado he hablado demasiado porque acabo diciendo que nuestra presencia que últimamente era de 8 o 10 personas 12 o 16 no importa este es un lugar de encuentro y mientras haya asociaciones grupos barrios colegios padres hijos madres que necesiten un lugar de encuentro que sepan que lo van a tener aquí yo es que algunas veces he estado aquí dando una conferencia y estaba la sala ahí a la izquierda estaba con 6 8 10 personas en un encuentro de lo que fuese eso es la labor del Ateneo para mí es decir un lugar de encuentro que es multitudinario bueno es que ahora tenemos sí sí muchos lugares multitudinarios además haciéndonos la competencia pero con actividades específicas esto no esto no tiene actividades específicas aquí cualquiera que necesite comunicarse debe de tener sitio y que yo sepa no se le acota en el pensamiento a nadie salvo que se salga de unas leyes que son las leyes físicas que no se lien a pegar saltos mentales es decir educacionales educacionales en que os podéis imaginar y política vale que sí tampoco de acuerdo y que no haya nada ilegal siendo legal aquí intercambio de opiniones intercambio de juicios y llegar a conclusiones para actividades siempre legales pero que vamos que no es solamente llenar esto que está muy bien y yo lo he conseguido una, dos, tres veces nada más el resto hemos estado aquí ya os digo las últimas veces ocho, diez, doce personas pero espero que vayamos a más nada más perdonad gracias también Samuel bueno pues no sé si alguien quiere comentar algo si no pues recojo de nuevo el testigo y lanzo un par de reflexiones quizá para finalizar ya la sesión nos quedamos con esa sensación de que el Ateneo y lo hemos dicho y se ha repetido mucho es un lugar de encuentro de debate de al fin y al cabo de comunicación y es precisamente lo que lo que se está perdiendo yo desde mi experiencia ahora sí laboral como docente con el alumnado en primero o segundo de la ESO no se te calan malos pies porque estás ahí para para que piensen y para que hablen pero hay muchos que no saben hablar y aquí aunque no se sepa hablar se viene y se escucha porque escuchas un día escuchas dos tres cinco veinte y acabas sabiendo hablar y como les digo yo a mis alumnos saber hablar significa saber pensar o viceversa si sabes pensar sabes saber también hablar en cualquier caso ese creo que es el detonante de muchas de las actividades por no decir de todas las que se producen aquí y por eso tanto Ángel como María Jesús como Samuel Jesús Vicente que se ha marchado y todo el que hace actividades no necesariamente en un ciclo o veinte al año sino una vez al año o el que haya venido solo una vez a escucharlas lo tiene presente y creo también que son quizá los mejores embajadores que tenemos porque al fin y al cabo y ahora me voy a un ejemplo un poco chusco pero que viene muy bien al caso uno va a comer a un restaurante o va a un bar a tomar un pincho porque han hablado bien de ese sitio y esa es quizá la mejor publicidad y la mejor herramienta que tenemos precisamente para que la gente siga viniendo y se creen nuevos públicos hablar bien de un sitio en el que te tratan bien y en el que cabe todo aparte de eso esa motivación también de la que hablábamos atraer a esos jóvenes aquí que puedan venir que nos conozcan que piensen también aquí en el Ateneo son quizá los puntos que podemos seguir explorando para que el Ateneo continúe vivo durante muchos años y después pues surjan nuevas actividades nuevos ciclos y que dentro de 20 años podamos estar de nuevo con Samuel con Ángel y con María Jesús y con otra media ocena de personas que sigan haciendo ciclos celebrando también la vida del Ateneo y ese pensamiento y ese lugar de encuentro que seguro seguirá siendo así que por nuestra parte pues poco más no sé si queréis un último turno de palabras y si no como siempre la palabra quizá vale mucho en público pero mucho más en privado así que bueno ya si finalicemos la sesión alguien quiere decir algo pues estaremos aquí encantados para seguir conversando así que por nuestra parte entonces poco más agradecer como ya hemos hecho vuestra presencia y también a todos aquellos que vean la sesión grabada cuando esté en internet que dentro de cinco años vean lo que hemos dicho y el tiempo pues quizá espero acabe dándonos la razón muchas gracias por acudir muchas gracias por celebrar el centenario y nos seguimos viendo en esta casa de todos como se llamó en la fundación en 1923 gracias gracias